Delincuentes que operan al norte de la capital dieron muestra de la cobardía y el descaro con que operan para alcanzar sus objetivos y evitar ser detectados. Su objetivo fue robar todo lo valioso y para no dejar evidencias, quisieron convertir en escombros el comercio que allanaron. El único trabajador de la empresa que estaba cuando ocurrió el incidente fue tomado como rehén y para no levantar sospechas, los delincuentes idearon un macabro plan. Ataron con un cincho plástico las manos de la víctima y lo dejaron encerrado en el baño del inmueble, pero la pronta acción de socorristas evitó que el fuego se propagara en todo el local y que la víctima muriera. El incidente ocurrió en una casa de préstamo en la zona 6, cerca del mercado La Parroquia. Vendedores y propietarios de los comercios que están en los alrededores indicaron que el lugar se ha vuelto peligroso y que se extraña la decisión de los delincuentes de incendiar el lugar. Pero está claro que los grupos criminales que operan en este país no tienen límite.